Hola familia, saludos y bendiciones, nos encontramos nuevamente a través de plataformas digitales con buenas noticias, claro que sí, excelentes, excelentes resultados del día inmediatamente anterior, números entregados, gano número secreto, gano numerote de Elkinosfina, gano número que estamos compartiendo esta semana también con jugada especial de los necesitados, en fin, venimos registrando acierto tras acierto, bendición tras bendición para nuestros seguidores y apostadores en Colombia. ¿Y sabes una cosa? Lo que pasó ayer y lo que ha pasado durante todos estos días es chiquitito, chiquitito, comparado con lo que está por llegar, porque cada día una nueva oportunidad que nos brinda el universo para mejorar o para superarnos, es decir, si el acierto de ayer fue bueno, pues el de hoy va a estar buenísimo, más cuando estamos entregando una jugada a la que le tengo un cariño enorme, porque siempre ha traído bendiciones, porque siempre ha arrojado buenos resultados, estoy hablando de nuestra jugada especial de paga culebras en Colombia, a las deudas desde hace mucho tiempo, pues les hemos tenido tanto cariño que les hemos puesto apodo, decimos las culebras, algunos tienen unas culebras chiquiticas y otros tienen tremendas anacondas, y aunque en Colombia pues tener más significa ser abundante, aquí en este caso, tener más pues es tener menos, porque quien tiene una deuda grande, monumental, pues no tiene absolutamente nada, lo único que tiene es la deuda, ese compromiso por cumplir, entonces no importa el tamaño de tu culebra, lo importante es que entre todos podamos superarla, por eso mis sorteos recomendados de tu día son astros y dorados, astros y dorados, pilas pues, astros y dorados, de cuatro y de tres cifras el dorado, el astro solamente de cuatro cifras, ¿cuánto te quieres ganar con esta jugada especial de paga culebras? 30 cupos disponibles para Colombia, una inversión únicamente de 35 mil pesos, debes ponerte en contacto si quieres participar, si quieres recibir esta jugada especial a través de esta línea telefónica 313-709-000, 313-709-000. ¿Estás preparado para ganar? Estoy muy pendiente, porque a partir de la publicación de este video, llega jugada especial de paga culebras, ponte en contacto 313-709-000, 313-709-000. Soy Miguel Salazar, un fuerte abrazo, bendiciones y como siempre, de corazón, mi mejor energía.